Ya de regreso con la información y damos la bienvenida al médico psiquiatra Lauro Suárez, con quien estaremos platicando de la prevención del suicidio. Muy buenos días, bienvenido doctor. Encantado de estar aquí, como siempre. Muchas gracias doctor por estar con nosotros para platicar precisamente sobre este tema, lo delicado que siempre lo hemos hablado, lo importante y delicado que es la salud mental. Siempre y cada año, tú sabes el 10 de septiembre se conmemora esa fecha en donde de manera internacional se habla de prevenir el suicidio, lo cual siempre me preguntan, bueno, ¿cómo se va a prevenir esto que puede venir de la nada? Efectivamente, el suicidio aparentemente puede venir de la nada y en ocasiones no hay señales de que aparezca el suicidio o el intento suicida. Sin embargo, sí podemos tener información acerca de esto, sí podemos saber un poco más acerca del suicidio y de esta manera también prevenir que se presente en el caso de algún familiar, en el caso de algún amigo o incluso cuidando nuestra vida propia. Hablábamos mucho doctor de que todos somos parte de la solución o más bien el poder tratar este asunto y poder apoyar a las personas. No hay que dejar, dejarse a las autoridades, dejarse a los médicos, todos podemos ayudar. Definitivamente, eso es algo que hemos hablado y mucho, que hemos insistido en que todos formamos parte de la solución, quizás en algunas ocasiones también del problema, pero cuando estamos ya tratando de mejorar las condiciones de salud de una persona, definitivamente tenemos que pensar en soluciones. y una de estas, te decía, es tener presentes quienes están en mayor riesgo de cometer suicidio y definitivamente personas solas o personas que viven solas o personas que han tenido una pérdida reciente, ya sea la muerte de un ser querido o pérdida del trabajo o pérdida de una relación, personas que están sufriendo actualmente o que recientemente tuvieron el diagnóstico de alguna enfermedad grave o de alguna enfermedad crónica o personas que están sufriendo un dolor muy intenso. Estamos hablando de dolor físico, de dolor también emocional, pero personas que sufren algún tipo de dolor también son personas que están en mayor riesgo, personas que han sufrido o que están sufriendo bullying, por ejemplo, personas que tienen algún problema de depresión, ansiedad o algún otro tipo de diagnóstico médico, psiquiátrico, gente que tiene una serie de conflictos que probablemente nosotros pensaríamos que no son graves, pero que involucran de alguna manera las emociones o los sentimientos familiares, estoy hablando de alguna situación en la cual pudiera verse la persona involucrada que genere vergüenza o algún tipo de deshonra, eso también puede estar esa persona en riesgo, hay que estar alerta en situaciones como estas y desde luego hay muchas más. Claro, doctor, como parte de esta prevención para el suicidio, podría ser el hecho de contemplar dentro de la rutina médica el área de psicología, porque siempre sabemos que una vez al año tenemos que ir al dentista, sabemos que si nos duele la cabeza puede ser otra cosa y vamos al doctor, pero no estamos detectando tal vez qué está pasando con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y no estamos metiendo en la rutina médica a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿no? Creo que es fundamental y creo que por eso este espacio siempre trae algo nuevo, siempre tenemos algo que decir, porque cuando hablamos de salud, tenemos que estar al pendiente también de nuestra salud física, de nuestra salud emocional, de nuestra salud psicológica o emocional, entonces hablamos de salud física, hablamos de salud emocional, siempre hay que insistir, siempre hay algo que decir, siempre hay algo que atender y esto que comentas, el poder comunicarse con tu psicólogo o con tu médico al menos una vez al año, al menos una vez al año sería lo mejor, o tocar estos temas con el médico general, con el médico de cabecera también, porque en tantas ocasiones se minimizan este tipo de riesgos, como cuando alguien está con una depresión, una depresión severa, y estamos viendo señales de alerta en donde la persona ya no se está bañando o está descuidando su higiene, su alineo, la persona ya se está aislando, se está aislando más o hay una baja en el rendimiento escolar, por ejemplo, son señales que nos tienen que llamar la atención, son señales de alerta, cuando la persona ya habló de suicidio o frecuentemente está hablando de la muerte o está haciendo comentarios con amigos, en redes sociales, cuando se comunica con alguien para hablar de que quiere hacer su testamento o que quiere dejar un mensaje o que está regalando sus pertenencias, cosas preciadas, entonces todas estas cosas son señales que nos pueden generar, nos deben generar una alerta y de esta forma también podemos prevenir el suicidio. Hay personas que dicen, bueno, es que está chantajeando, y sin embargo, en alguna ocasión también hablamos de eso, no es lo mismo la idea suicida que el intento suicida o el intento de hacerse daño o cuando hay pensamientos de hacerse daño, de matarse, de acabar con su vida y además ya hay una planeación y ya sabes cómo, ya sabe la persona, ya tiene una idea, al menos fantasiosa, pero la tiene, de cómo llevar a cabo el suicidio. Entonces, es importante hablar con la gente que queremos, con nuestros amigos y estar presentes, también estando presentes, escuchando, estamos actuando de una forma preventiva. Otro punto importante también es cuando ha habido un suicidio, cuando se ha presentado un suicidio en algún familiar cercano, siempre hay que tenerlo presente y hay que decirlo. La persona que se suicida por lo general no es que quiera matarse o acabar con su vida, quiera hablar, acabar con un dolor, con un sufrimiento, con eso quiere acabar. Así que, pues bueno, tener muy presente todo esto para poder ayudar a los seres que más queremos. Doctor, nosotros le agradecemos muchísimo que por lo menos, pues con esta plática que tenemos, estos pocos minutos, ¿verdad?, podamos ayudarle a esas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que tienen algún problema similar, pues a decirles esta información y decirles también que existen especialistas como usted que están disponibles para poder apoyarles. ¿Tiene un número telefónico, doctor, donde le podemos conseguir? Sí, es un teléfono celular, el consultorio 99 92 28 88 81. Ahí está incluso en la televisión para que usted pueda comunicarse con el doctor Lauro Suárez. Doctor, muchas gracias, muy amable. Encantado de estar aquí, como siempre. Gracias, doctor. Nosotros vamos a continuar con más información. Vamos con Arturo.